Yo no sé cuánto vaya a durar Lo que estamos viviendo Yo no sé si algún día sentirás Lo que yo estoy sintiendo Yo no sé si al dejarte de ver Puedas seguir viviendo Solo sé que al estar junto a ti De amor me estoy muriendo Yo no sé cuánto hay de verdad Cuando estamos hablando Yo no sé si suspiras igual Al estarme besando Yo no sé ni quisiera saber Cuánto te hayan amado Solo sé que lo poco que soy Y lo mucho de amor que hay en mí Más que la alma de mi alma te doy Si la quieres no sé Yo no sé cuánto hay de verdad Cuando estamos hablando Yo no sé si suspiras igual Para estarme besando Yo no sé ni quisiera saber Cuánto te hayan amado Solo sé que lo poco que soy Y lo mucho de amor que hay en mí Más el alma de mi alma te doy Si la quieres Si la quieres no sé Yo no sé Lo mucho de amor que hay en mí Lo mucho de amor que hay en mí Más el alma de mi alma te doy